¡Suscríbete al canal! Cerca de 11.000 entradas, ambiente dentro y fuera del estadio porque también se ha confirmado que la guagua del equipo bajará por fondo de segura Bárbara Prieto. El partido este próximo sábado empezará a jugarlo la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, no será a las 9 de la noche, en torno a las 7 de la tarde está previsto que la guagua con todo el equipo amarillo recorra esta zona donde nos encontramos, la calle Fondo de Segura, para recibir el calor de su gente. Un apoyo que espera esa marea amarilla para el choque más importante de la temporada. La venta de entradas está siendo un éxito con más de 5.000 vendidas el primer día y en este segundo día va por el mismo camino. Sino localidades que podrán adquirir en cualquiera de los puntos habituales. Y esta mañana ha vuelto a repetirse esta sorprendente imagen de los aficionados amarillos haciendo cola en las taquillas del estadio de Gran Canaria para hacerse con su entrada para el partido del sábado. Nadie quiere faltar a este importante duelo de la Unión Deportiva. Ayer tarde ya se agotaron las localidades de la grada naciente y por ahora la venta se acerca a los 11.000. Algunos se han convertido en los encargados de comprar entradas para todos los amigos. Somos un grupito de amigos que tienen también niños y vamos a ir 8 adultos y 8 niños. Desde las 4 por ahí estaremos por aquí. Hay que animar porque Las Palmas es un sentimiento que siempre lo llevamos en el corazón. Esperemos que la fusión equipo y afición podamos conseguir ascender primero. El ver el estadio, este estadio lleno tiene que impresionar un montón. Esta situación que está ahora mismo no la esperábamos a como estaba hace unos 8 partidos atrás. Las Palmas ha vivido su particular lluvia de estrellas. El antes y el después del duelo frente al Girona marcan el cambio de un equipo que hasta ese momento era decimocuarto. Los amarillos estaban muy lejos del playoff. La unión deportiva no estaba donde quería pero se llamaba la calma. Año a año ya se pensaba en una próxima temporada. Nueve jornadas después de aquel momento la perspectiva ha ido cambiando. Tienen la promoción en su mano pero ¿qué ha pasado? De los últimos 27 puntos los de Pimienta han sumado 23 consiguiendo recortar entre 11 y 8 al Tenerife, Ponferradina y Girona. Tras la mala racha tenían que fortalecerse mentalmente para poder reconducir la situación deportiva. Pero así llega un experto en motivación. Subido el ánimo llegó la confianza, los buenos resultados con la mejor versión de Jonathan Viera. Cinco goles y dos asistencias en los últimos nueve partidos. El capitán es el faro que ilumina ese camino con Valles y Sadiku como las grandes novedades, las palmas más fuerte que nunca para poner rumbo al playoff. Yo pienso que es un fracaso. Nos tenemos que meter sí o sí, tenemos que ganar todo y lo vamos a hacer. Bueno, ese resultado hace que el club deportivo Tenerife se haya clasificado ya matemáticamente para el playoff. Pero una vez conseguida, el siguiente objetivo es conseguir estar lo más arriba posible por la ventaja que da en ese playoff de ascenso. Veremos qué pasa si el Tenerife gana sus dos partidos siguientes y no lo hace el Valladolid. Le igualaría en la clasificación con sus 39 puntos, pero nunca podría superarle por el gol a veraje. Pero qué pasaría si el Tenerife no gana sus dos partidos y si lo hace el Real Oviedo. Se pondría dos puntos por encima del Tenerife, con lo cual harían falta menos dos empates, dos puntos, para que el Tenerife se asegure la cuarta plaza en la clasificación. Otro tema importante de los dos partidos que quedan, que el Tenerife mejore su rendimiento en el Heliodoro. La tendencia que estamos teniendo en casa no es de estar tan cómodos. Parece que esto lo estamos consiguiendo más fuera de casa, quizás porque a lo mejor no tenemos tanto la iniciativa. Tenemos esa responsabilidad defensiva que nos ayuda mucho a lo largo del partido. En casa nos desplegamos un poquito más, nos desprotegemos un poquito más y eso hace que nos cueste y que tengamos con balón inclusive un montón de pérdidas de balón. Esa es la explicación de Ramis. El cansancio puede ser otro factor que ha propiciado el mal rendimiento en casa y es algo que Ramis tendrá que tener muy en cuenta de cara a la fase de ascenso. Con la presencia asegurada en el playoff, el técnico puede empezar a hacer rotaciones. Hay ocho jugadores que han superado los 2.000 minutos jugados este curso o lo que es lo mismo, han participado en más de 30 encuentros. Y este sábado en el último desplazamiento de los blanqueazules en liga sin contar los playoff y Purua estará lleno porque el Eibar se juega el ascenso directo. Pero también está previsto que más de 200 seguidores blanqueazules viajen desde Tenerife. A esta cifra se le sumará más de medio centenar que también tiene revisto acudir al duelo desplazándose desde diferentes puntos de la península. Bueno y a todo esto el Tenerife acaba de anunciar que con motivo de los actos del centenario participará en una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano el 17 de agosto próximo. Y más fútbol granadilla, Tenerife Gatesa tiene unos días para preparar la Copa de la Reina con la que quieren poner, han dicho ellas mismas, la guinda al pastel de una temporada que ya es histórica. Sería otro sueño hecho en realidad, ¿no? Llegar a una Final Four con los mejores equipos de España y que nosotros seamos uno de ellos ya es un premio. Pero como he dicho antes hay que ponerle la guindita y a dar todo de nosotras lo que nos queda adentro para poder conseguir algo histórico. Baloncesto ya está en la venta las entradas para el partido de la Nueva Tenerife contra la Juventud del próximo 29 de mayo. Los abonados entrarán de forma gratuita y el resto de aficionados pagarán entre 8 y 25 euros. Será para el segundo partido de la serie de cuartos de final al mejor de tres. Los aurenegros tendrán primero que tratar de vencer en Badalona para que ese encuentro del 29 de mayo no sea vida o muerte. Por su parte el Gran Canaria tiene 10 días para preparar el reto más difícil, asaltar el Palau Blaugrana donde no gana desde 2017. Ya sabe lo complicado que es ganar allí y más aún en playoff. La última vez que lo hizo que se midieron fue en las semifinales de 2013 donde los amarillos compitieron pero una ganasta deshada fuera de tiempo le sapeó de la victoria. Y hoy arrancan las finales de la conferencia de la NBA con un nex amarillo dirigiendo a los míticos Boston Celtics. Yme Udoca vistió la camiseta de Gran Canaria en 2005 y tras varias temporadas como entrenador auxiliar en su debut como entrenador jefe ha metido a los Celtics entre los cuatro mejores equipos del año. Bueno finalizada la temporada de baronceto femenino ya tenemos la primera convocatoria de la selección española y en ella están Leticia Romero, como no Leonor Rodríguez, Mike de Cazorla y Astu Endur. 16 jugadoras en esta primera lista de las que 12 irán finalmente al europeo. Y hoy tenemos una imagen del rocazo de Gran Canaria, bueno pues diferente a la acostumbrada. Han estado en la playa pero no entrenando. Tras lograr el título de campeón de la EHF Capi de las recepciones de ayer, hoy han acudido a la playa de Boca Barranco en una iniciativa solidaria de recogida y limpieza de las playas canarias. Y eso un día antes, solo un día antes de su siguiente partido de liga ante el Banco de Gijón. Es el primero de los cuatro encuentros que les quedan por delante en los que tratará de alcanzar el subcampeonato. Es verdad que cuesta salir un poco de la resaca emocional de esa, ayer nos costó un poco entrar en la dinámica a través de volver a entrenar, pero tenemos un partido el miércoles, es verdad que tenemos que quedar lo más arriba posible para intentar, como dice, rascar posiciones y nada, al final tienes que cambiar de mentalidad, sigues siendo campeona, apetites cambiar de mentalidad y ahora volver a la liga. Esta mañana tuvo lugar en la playa de las canteras, la presentación ya lo han visto de la cuarta edición del ITF Sun Series Classic de Gran Canaria de tenis playa. El torneo, considerado como un gran slam en el tenis playa, arranca hoy martes y conoceremos a los campeones el domingo. Entre los 300 participantes de todo el mundo, nos faltará el Gran Canario y número 3 del mundo, Antony Ramos. Y la avenida de Santa Cruz de La Palma, como están viendo, acoge las muestras de deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias. Unos 1140 alumnos y alumnas de enseñanza secundaria obligatoria han conocido las características propias de modalidades como el arrastre de ganado, la bola canaria, el calabazo o el juego del palo garafiano, entre otros. La segunda jornada de estas muestras será mañana miércoles en los llanos de Aridane. Dos días después de su celebración, el Rally Islas Canarias ha recibido la mejor de las noticias. La Federación Internacional ha retirado la tarjeta amarilla que amenazaba la prueba con perder su calificación europea debido a la deficiencia de seguridad en la pasada edición. Así que el Rally Islas Canarias queda limpio. Buenas noticias. Vemos que nos trae también hoy, si son buenas, esperamos que muchas buenas noticias también en el BTC. David Perdomo, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Pues hoy en Buenas Tardes Canarias vamos a presentarles a Gregoria, una señora de 77 años que sufrió un grave accidente hace un año aproximadamente. Se le rompió múltiples huesos, una decena de huesos y los médicos les aseguraron que no iba a poder volver a caminar, pero ahí la ven como una rosa, ha recuperado la movilidad y todo gracias a su esfuerzo y a su ganas de superarse. Hoy vamos a hablar con ella para que nos explique cómo se ha recuperado tan rápido y también cómo está así de bien. Y además nos vamos a ir hasta Lanzarote para presentarles a Josué. Es un chico que sufrió hace tres años un ataque homófobo, le dejó marcas en el cuello y también en su vida. Y lo va a recordar en una jornada importante, hoy se celebra el Día Internacional contra la LGTB-fobia, un odio hacia las personas no heterosexuales que asegura que continúa en la calle. Pero te vas a decir, no sirves para nada. Por último, pues sí, me escupió a mí, me fui a limpiar en él y justo me fui a limpiar en él, fue cuando me atacó con el cuchillo. Pues hoy, Armando, vamos a hablar de estos y de muchísimos otros temas, como siempre, a partir de las cuatro y media aquí en BTC. Puntada la cita. Gracias, David. Bueno, antes de finalizar, tras el parón obligado por la pandemia de Santa Cruz de Tenerife, ha tenido recuperar el Bait en Vinter Night Run y lo hace con récord de participación. Tras 1.800 corredores tomarán la salida y las calles de la ciudad durante la noche de este sábado. Una de las cosas más bonitas que tiene la Vinter Night Run es que es la carrera con la que mucha gente se inicia en el mundo del deporte. Hay mucha gente que unas medias maratones, maratones o carreras de trail se les hacen muy difíciles de conseguir por su estado físico y también por su estado mental. Y sin embargo, correr un 5K por la calle de Santa Cruz de Tenerife de noche, con toda su familia animando, pues atrae a mucha gente. ¡Gracias! ¡Gracias!